Y con sabor, con sabor, los menos, más de, más de, no pa' nada Ah, el artesano De la costa chica es mi negra y viene bailando La cerveza en la cabeza, su cuerpo nemeando Y roba las miradas con su forma de bailar De esa morena recha me volví a enamorar Mírala, mírala, pero no hay forma de bailar Muévelo, muévelo, ay mamita ven pa' acá Mírala, mírala, pero no hay forma de bailar Muévelo, muévelo, ay mamita ven pa' acá Giovanni Rabanito Junior, mi primate Música En la costa chica es mi negra y viene bailando La cerveza en la cabeza, su cuerpo nemeando Y roba las miradas con su forma de bailar De esa morena recha me volví a enamorar Música Mírala, mírala, pero no hay forma de bailar Muévelo, muévelo, ay mamita ven pa' acá Mírala, 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 pero no hay forma de bailar Muévelo, muévelo, ay mamita ven pa' acá Fuga primate Música Fuga primate Música Música Gracias por ver el video.